Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Faltan seis meses para los Juegos Olímpicos de París 2024, que tendrá 32 deportes y 203 países invitados. Luego de 100 años de haber organizado sus últimas olimpiadas por allá en 1924, la Ciudad Luz volverá a jugarse su prestigio en este evento multideportivo. Y con el regreso de los Olímpicos a la capital francesa también lo hará el tenis jugado en tierra batida o polvo de arcilla. La última vez que se disputaron en esta superficie fue en Barcelona 92, por allá hace 32 años. Además, por primera ocasión la sede del tenis olímpico será Roland Garros, un recinto que ha visto coronar 14 veces a Rafael Nadal. A propósito del tenista español que se está recuperando de un pequeño desgarro que sufrió y que lo sacó de estar jugando el abierto de Australia, que se está disputando en estos momentos, la gran pregunta, el gran interrogante es ¿le alcanzará o no para estar en los Juegos Olímpicos? Recordemos que uno de sus grandes objetivos para esta temporada es estar en las Olimpiadas de París. De ser así, Rafael Nadal buscará su tercera medalla olímpica de oro, la segunda en individual. Sería un cierre grandísimo, sensacional, de una carrera supremamente exitosa. Le haremos mucha fuerza Rafael Nadal para que pueda estar en París 2024. A la prochaine mes amis. Chao.